Después de casi tres años de su separación con Mackie Rompe, el silencio nos revela cuál fue la verdadera razón por la cual él simplemente tomó la decisión de divorciarse. Si quieres enterarte de esto y mucho más, quédate con nosotros aquí hasta el final para que conozcas todos los detalles. Amigos, en los años 90 se generó una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo y más adoradas por parte de la audiencia, no únicamente mexicana sino también la audiencia argentina. Era que estaban haciendo un amor completamente emocionante entre Soler y la mismísima Mackie. Sin embargo, después de muchísimos años ellos estando juntos, pues de un día para otro que nos comentan en los medios de comunicación que habían tomado la decisión de separarse. Esto ocurrió pues básicamente a mediados del 2018 y fue una noticia bastante fuerte porque nadie entendía pues cómo un amor de este tipo simplemente había llegado a su final. El día de hoy pues Soler rompió el silencio y nos cuenta que todo pues comenzó a desboronarse en el momento que él toma la decisión de irse hacia Miami con la mismísima Mackie. Y aquí pues Mackie se dio cuenta que habían muchísimas cosas que no le gustaban ni de él ni de su matrimonio. De hecho, nos revela lo siguiente. Fue una gran relación, nos la pasamos muy bien. Vivimos aquí en México muchos años. Luego salió un contrato en Miami, nos fuimos a vivir y ahí fue el punto de quiebre. Nos desconcentramos. Ella empezó a ver cosas que quería cambiar y eso afectó la relación, vino la separación. Yo me vine a vivir a México cuando se terminó el contrato. Así como lo están escuchando, pues luego de que se terminan todos los proyectos artísticos de Soler allá en los Estados Unidos, pues él simplemente tomó la decisión de que eso ya no estaba funcionando y se devuelve a Ciudad de México. Desafortunadamente fue aquí donde tomaron la decisión por completo que ya no podían seguir juntos. Sin embargo, Soler siempre ha sido un caballero. Y una de las cosas que nos relató el día de hoy es que en el momento que él conoció a Mackie, la vio por primera vez, pues dijo que Argentina pues no la soportaba mucho. De hecho, él nos dice lo siguiente. A Mackie la conozco desde el 97 más o menos. Al principio no me caía nada bien. Era muy argentina, pero en el año 2000 conocí a una Mackie diferente. Acababa de tronar con su novio, estaba muy frágil, me enamoré mucho de ella. Me casé en el 2003 y tuvimos dos hijas, las cuales pues actualmente forman parte de la relación. Incluso Mackie y Soler tienen una relación muy amena en cuanto a una amistad. Ambos siempre están muy pendientes uno del otro. Incluso hasta pasaron las navidades juntos. Es decir, que aquí entre ellos no quedó ningún tipo de pleito. Actualmente pues Soler ya tiene quien le ocupe ese corazoncito. Después de muchísimo tiempo, este vuelve a ligar en el amor. Sin embargo, pues no es una persona reconocida ante los medios de comunicación. Y es algo que también le gusta muchísimo. Lo dijo que él no la va a exponer actualmente porque quiere pues privacidad, quiere el respeto y es totalmente entendible. Y nos comenta, tengo una muy linda relación con una persona que no tiene nada que ver con el medio. Entonces no le gusta a ella mucho la exposición. Pero tengo la relación que se está forjando con seriedad. Que abarco en mis proyectos. Soler es un tipazo en cuanto a su personalidad, en cuanto a su vida como profesional. Realmente lo admiramos muchísimo. Una de las cosas divertidas que nos reveló Fernando Soler en esta entrevista era que cuando él estaba jovencito pues se portaba algo mal y era bastante mujeriego. Fue muy mujeriego, fue muy noviero. No me enamoro fácilmente, tuve grandes amores que respeté muchísimo. Yo creo que enamorarme hasta los huesos no. Soler pues es un caballero y lo ha demostrado en su relación con Mackie. Y lo ha demostrado actualmente con su nuevo amor. Y por supuesto que se convertirá en ese príncipe azul que lleve a sus hijas por un buen camino. Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo este tema aquí en los comentarios. Y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.